...a Estados Unidos, dijo que su gobierno va a compartir las vacunas de COVID-19 que ha adquirido con el resto del mundo si es que sobran, si es que tiene excedentes. Esto lo aclaró justamente, fue en la Casa Blanca, donde había insinuado sin llegar a confirmarlo después de anunciar que su gobierno comprará otros 100 millones de dosis de esta vacuna monodosis, la que se aplica de una sola dosis de Johnson & Johnson contra el COVID-19. Biden encargó estas nuevas unidades que obterá obtener justamente en la segunda mitad de este año, a pesar de que el gobierno ya se aseguró en febrero las dosis suficientes para vacunar a todos los adultos del país y espera contar entonces con todas ellas, Manuel, para finales del mes de mayo. O sea que viene encaminado el proceso de vacunación anunciado por Biden. Sí, además el hecho de que vayan juntando tantas dosis, sobre todo Estados Unidos y otros países ricos, ¿te acordás que han llegado algunos funcionarios a nivel internacional diciendo, bueno, no se olviden de los países pobres que tienen sus necesidades, porque en realidad también tienen que, el hecho es que hay que tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas a nivel mundial para que esto no se siga expandiendo. Además, ahora con la entrada de los inmigrantes ilegales también, muchos llegan sin vacunar o con enfermedad. Y además por eso existe tanta preocupación. Ya que lo mencionás, hoy estaban comentando en distintas redes de televisión de Estados Unidos. Hoy se cumple un año, decían, del comienzo de la epidemia, en los Estados Unidos.